Seguidores de Notifarándula, bienvenidos. Laura Acuña rompió en llanto, le rindió un homenaje al cantautor Omar Gélez, fallecido hace unos días, esta vez cantando al lado del famoso artista Vallenato, Acá te contamos. En esta ocasión la presentaba e interpretó uno de los éxitos del compositor frente a varias personas. Cinco días después de sorprender a sus seguidores con un sentido homenaje a Omar Gélez desde un estudio de grabación, la presentadora Laura Acuña siguió rindiendo tributo al talentoso compositor Vallenato, esta vez de la mano de otro famoso artista del género. Estos actos de honor se han vuelto virales en las plataformas digitales, luego de que el pasado martes se conociera la noticia de la repentina muerte del reconocido acordonero a sus 57 años de edad, tras sufrir una afección cardíaca mientras jugaba a tenis. Aunque Gélez fue trasladado rápidamente a la clínica Arasmo, pese a los esfuerzos de los médicos, lamentablemente esto no fue posible, y se confirmó su deceso vistiendo el luto al clor colombiano. A partir de este momento, cientos de admiradores del autor de éxitos musicales, como Caminos de la Vida, El amor más grande del planeta, Le falla fue tuya, entre otras le han dado los últimos adioses con sentidas interpretaciones a sus mejores canciones, tal como lo ha hecho Laura Acuña. Desde su cuenta de Instagram, la presentadora sorprendió a sus fanáticos inicialmente con un video a blanco y negro, en el que aparece cantando en una cabina el tema Tarde lo conocí, compuesto por Gélez en 1994. Maestro Omar Gélez, usted no va a morir, porque sus canciones siguen en nuestros corazones, dice el mensaje con el que también la modelo acompañó su publicación, que le acumula varios me gusta, una lluvia de reacciones de usuarios que alagran su talento como cantante. La versión más linda de esta canción, muy especial este homenaje, que vos, Laura, usted canta divino, eres una cantante. ¿Qué talento Laura Acuña fueron algunos de los comentarios? Sin embargo, su homenaje a Omar Gélez no terminó ahí, ya que en las últimas horas ha circulado un video en el que se le ve de nuevo interpretando el mismo tema, pero esta vez al lado de un famoso artista vallenato, que también se ha mostrado bastante conmovido por la muerte de su colega. Se trata de Hélder Díaz, hijo del acordeonero, del artista de Humedez Díaz, que en esta ocasión unió a Laura Acuña para rendir un nuevo homenaje a Gélez, junto a su agrupación, que incluyó la participación de el destacado acordeonero Lucas D'Angon. Pese a que se desconoce el lugar exacto en el que se encontraba interpretando este éxito, en la grabación se observa que está acompañado de varias personas, además de los músicos, quienes se muestran emocionados por el impecable homenaje que se le hizo al fallecido cantante y compositor vallenato en medio de aplausos y sonrisas, como muestra el impacto positivo que tuvieron sus letras a largo de la trayectoria. Vale mencionar que esta no es la primera vez que Laura Acuña expone su talento como cantante, pues años atrás también había cantado la canción Tarte lo conoció en otro evento, dejando en evidencia que su admiración por Omar Gélez nació hace mucho tiempo atrás. Suscríbete a mí o a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y no te notificará a mis nuevos videos para que no te pierdas muchísimo. Dale like, compártelo.